En su tarea de control político y seguimiento al desempeño financiero y de crecimiento estratégico del Grupo EPM, el Consejo de Medellín retoma el debate y hace corte de cuentas. El Grupo Empresarial Público muestra sus resultados. Utilicemos la etiqueta Inversiones EPM. Este miércoles 23, de 9 a 12 del día, por Telemedellín. Aquí te ves.